Por lo que me toca anunciar el día de hoy, porque se suma a los esfuerzos que hemos hecho en el gobierno del Estado desde que iniciamos nuestra labor hace ya casi tres años, un compromiso que hemos hecho como política de inclusión, de accesibilidad y de garantía e impulso de los derechos de las personas con discapacidad. Y porque somos, como gobierno del Estado, uno de los muy pocos que a lo largo de mucho tiempo realmente se ha centrado, concentrado en ampliar y generar mejores condiciones para la inclusión social. En esta administración nos propusimos promover la participación, abrir espacios y que exista acceso a las mismas oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad, porque nosotros entendemos la promoción, la defensa y la garantía de los derechos humanos en su sentido más integral y más amplio. Nosotros somos un gobierno que lucha y promueve los derechos humanos de todas las personas y particularmente aquellas que más lo necesitan y por supuesto en ellas están las personas con algún tipo de discapacidad.